¿Qué es el colectivo Poetílico? La culpa que tanto es presente en la obra de Vicente Leñero Para poder así celebrar su vida ¿Qué culpa tengo yo de estar aquí en este estrado? ¿Qué culpa tengo yo de que las alas se corten junto con el cordón umbilical? Hay fluidos en la cama que ni siquiera son míos Caos, desorden, suciedad ¿Cómo chingado se supone que debo arreglar mi vida si no puedo empezar por esta situación? La culpa es de uno, quizá fue una hecatombe de esperanza Un derrumbe de algún modo previsto Cometí un intento de homicidio contra el que fui hace 8 horas o quizás hace 20 años Marco Antonio Montes de Oca Fuerza en la boca, un grito que explota Pintura que mancha como hacha que poesía engancha A continuación, este es el poema, el poema de sus poemas Si ustedes han leído a Marco Antonio Montes de Oca se van a encontrar ahí con muchos referenciales Insurgencia Para que no muera la metáfora ni las flores se salpiquen manchadas Como polvos de hadas Las palabras, escritura terminal como enfermo que no dura tú Levantas la cara y te aspira, te vuela Al piste para las palomas El carácter enojadizo y el símbolo del carácter La palabra se pronuncia como se escucha Aunque sea en inglés, nosotros los mexicanos le decimos Spoken War, Slam Poetry La palabra es la maravilla de las culturas La apropiación de las lejanías a lo cercano En los principios, eran un gran recuerdo Cada especie quería concejar, saber, saber Y ensayar las notas de su esencia Enlumbra la forma perpetua de las ondas Renovada en el ir y venir de la obra Consubstancial al giro de la espuma Y el silencio en la simple condición de las cosas En el principio, era solo la danza Cintura de la gracia que congrega juventudes y música en su torno Intelectual importante del siglo XX en México Un representante de la cultura gay también muy importante Y bueno, lo que nosotros hacemos es música Combinamos un poco de instrumentos análogos con música electrónica Hacemos programaciones, sampleos, cortes, mezclas, remezclas Y vamos a hacer como una sonorización de un par de poemas de Salvador Novo Y desde abajo Las cosas que de veras se comprenden Y que de veras se pueden Entender con la razón y sentir con el corazón Son las cosas que uno es capaz de mirar Desde adentro y desde abajo El corazón de un animal impuro Bate enfebrecido Cuando una mujer hembra escupelaba Amor El seguro debe ser el amor Y amador a tu despacio No importa que estén lejos hoy de aquí Amor El seguro debe ser el amor Y si el mundo está quieto no importa La trompa enloquecida En su inefable cuelga La trompa tienta queda Al rededor del fuego y del alcohol Aguerridos soldados